Música Más información www.mesmerism.org 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 a un poco égancho. Bueno, aquí hay un campamento turístico, así que se conoce a mí que hay un sufrimiento que hay que tener un sufrimiento en los 3 días. Pero se desmarró el sufrimiento. Cuando se desmarró aquí, se desmarró en la ciudad, se desmarró en la ciudad. Porque ellos no han sido. Pero por ejemplo, no tienen nada más. Entonces, no tienen nada más. No tienen nada más. Si los americanos tienen nada más. No hay nada más que no. No hay nada más que nunca. No tienen nada más. Este día, este día que se convirtió en el mundo. Para que se desmierta, se acabe hace tiempo. Así que yo quieroiar con una mezcla de tuyos a todos los hombres. De mi familia, se ven a pagar el percusión. Y esa nos cocina. buscamos a abajo. En el derecho a nuestra tierra. La tierra los nuestros hijos y los huérfanos en sus boles, en nuestros hijos muchos años. Se insula que hay que que nos su hir a y los niños se han perdido. Ellos se han perdido. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Música Música Mbading Djubairlalu Mbaltarala Aldoowodo Mbehehaqil Miraya Soton Kimala Tinyarola Faireol Soton Thale men séndema Kakimaa Kelle Kambengokono El Irohletutu, el Nkomo Seneyandi, el Nkomo, el Nkomo. El Nkomo, el Nkomo, el Nkomo. El Ndodo, el Nkomo, el Nkomo. No, no, no. No, no, no.